Diz mientras esperas bailar una tanda. ¿Te aburre quedarte en la silla porque no encontraste a quién invitar a bailar o porque no encontraste quién te invite a bailar? Entonces, presta atención a algo que podés hacer. Todos sabemos que en la milonga es común tener que esperar turno para bailar, a veces porque no miraste o a veces porque te distrajiste. Así que, mientras esperas bailar una próxima tanda, gana tu tiempo. Trata de reconocer a la orquesta y también de observar a esa persona cuyos movimientos te atraen. Pero, si me permitís una sugerencia, no te quedes con cara amargada. Además de prestar atención a la música y a los movimientos de los bailarines, practica combatir la impaciencia para luego tener una experiencia agradable. Más tips en el canal, déjame un comentario.